Hasta el momento en el país no hay regulación alguna en cuanto a la cría y tenencia de cuadrúpedos por parte de la población, a pesar de que existe una ley al respecto. El presidente de la entidad, Tomás Montero, reveló además la consecuencia que generaría la violación de la normativa. Ahí dice que estamos en Miami, New Jersey y en el RON. De ahora en adelante, todo este personal que está aquí ya va a contar con el apoyo internacional. De la ley de protección animal de Estados Unidos y la ley 248-12 para nosotros orientar y en cierta forma reprimir un poco a la persona para que respeten esa ley y dejen de maltratar a los animales. También resaltó las deficiencias y punto a tratar para que se desarrolle el plan nacional que, señala, echará a andar en lo adelante. El gobierno en sí tiene la ley pero no está dando recursos actualmente. Pero con la ayuda de las fundaciones, de los animalistas, Animal Lobe, cada día estamos tratando de unificarnos más. Todas las fundaciones colaboran con Granito de Arena. La Fundación Brigada de Protección Animal tiene previsto iniciar una jornada educativa tanto a las autoridades judiciales, policiales, como a la población en general, ya que, a su entender, la gran mayoría desconoce la existencia de dicha ley. En un reporte especial para N16, Leonardo Paulino.